Le invitamos a descubrir El Salvador de una manera completamente nueva, con el emocionante proyecto de Turibus. Ese novedoso servicio de turismo busca ofrecer a los visitantes la oportunidad de explorar los diversos paisajes y destinos del país, de una manera cómoda y emocionante. Con Turibus los turistas pueden disfrutar de paseos guiados, visitando las zonas costeras como Surf City, pueblos y ciudades, con paradas estratégicas en lugares emblemáticos y pintorescos. Cada recorrido está diseñado para brindar una visión auténtica y enriquecedora del país. Además, los surfs por la ciudad ofrecen la oportunidad de explorar los lugares más icónicos y fascinantes de la capital, y otras ciudades importantes. Aunque el proyecto aún está en sus etapas iniciales, el equipo de Turibus está trabajando arduamente para afinar todos los detalles y ofrecer una experiencia de viaje excepcional. Se están planeando rutas adicionales y se están explorando nuevas formas de mejorar el servicio para garantizar la máxima satisfacción de los clientes. Me llamó la atención, vimos cómo poder adecuar un bus acá en El Salvador que cubriera con todas las medidas de seguridad para los pasajeros, ¿verdad? Y además de tener las medidas de seguridad, también las medidas de higiene y las medidas de ser siempre amigable al medio ambiente. Lo trajimos, lo adecuamos y hemos tratado que sea lo más parecido a lo que vimos en ese país, que es en Europa. Instagram, aparecemos como Turibus El Salvador. A través de TikTok, aparecemos como Turibus El Salvador. Facebook, Turibus El Salvador. Y en WhatsApp, a través del 7683-5509. La invitación es que podamos hacer turismo en El Salvador. Nosotros creemos que las cosas están pasando a bien. Estamos creyendo que el gobierno está haciendo las cosas de lo mejor posible en el turismo y queremos sumarnos a través de dejar este legado de poder haber puesto el primer bus turístico acá en El Salvador. Gracias. Para obtener más información y estar al tanto de las últimas actualizaciones, los interesados pueden seguir las redes sociales de Turibus o comunicarse a través del número de WhatsApp proporcionado. Con Turibus, viajar por El Salvador va a ser muy emocionante y conveniente. Prepárese para descubrir las maravillas de este hermoso país de una manera completamente nueva. Para este es El Salvador, Brenda Granados.